Al menos ocho capturas habrían realizado las autoridades durante los controles que ejerce la policía en San Gil y la jurisdicción del primer distrito. Como casos relevantes estaba la modalidad de estafa a través de moneda falsa. Bueno, en esta semana se obtuvo ocho casos de captura a nivel de la provincia de Guanentina, ocho casos de captura en flagrancia. Dos fueron por lesiones personales aquí en el municipio de San Gil, dos por el consumo y tráfico de estupefacientes. Las otras dos capturas se dieron por tráfico de moneda falsa. Y la otra conviene del municipio de Mogotes por estar engañando a la gente prácticamente, estafando con la modalidad de moneda falsa. Aproximadamente 380 mil pesos que se le incautaron a un ciudadano por estar traficando con esta moneda. La Policía Nacional ha previsto unos puestos de control del tránsito en sitios estratégicos del municipio. Se ejercerá mayor control a los motociclistas. Son los controles que se están realizando los motociclistas. Igualmente tenemos unos puestos de observación y de control de velocidad aquí precisamente sobre el sector del Malecón en el Parque Galleneral. Igualmente se tiene otro puesto de regulación por el sector del peaje de Curití y aquí por el sector de límites entre el Socorro y el municipio de San Gil. Según las autoridades de San Gil, el índice de accidentalidad en motos se ha visto significativamente reducido gracias a las restricciones de parte de la Administración Municipal y aquellas del Orden Nacional. Van a venir controlando porque gracias a esta regulación, a la sostenibilidad que ha tenido la resolución 193, se ha podido bajar los índices de accidentalidad en motociclistas en el municipio de San Gil, en toda la provincia de Guanentina también. Gracias.